Con la campaña Yo Cuido Mi Prima, la Policía del Séptimo Distrito se propone evitar que los cartagüeños y Nortevallecaucanos sean víctimas este fin de año de delitos como el raponazo, fleteo y la clonación de tarjetas débito y de ahorro. Mediante labores de inteligencia se buscará detectar a aquellos delincuentes que por estos días aprovechan para apoderarse del dinero u objetos de valor, para lo cual hacen las siguientes recomendaciones. Bueno, esta semana hicimos el lanzamiento de Yo Cuido Mi Prima por parte de la Policía Nacional en Cartago, donde invitamos a todos los ciudadanos para que por favor estén muy atentos, muy pendientes por este mes, ya que los delincuentes pues obviamente quieren hacer de las suyas, entonces para que adopten unas medidas de autoseguridad, si va a sacar dinero del cajero automático, por favor no acepte la ayuda ajenos o extraños, cuando vaya a algún establecimiento comercial no deje manipular su tarjeta crédito o débito por terceras personas y si va a sacar elevadas sumas de dinero en efectivo, el acompañamiento de la Policía Nacional está permanente las 24 horas, no tiene ningún costo este acompañamiento y si nuestras líneas de información pues están previstas para que por favor nos comuniquen de manera oportuna y hacer el acompañamiento correspondiente. Nuestra línea telefónica, repito, es el 311-785-9513, 311-784-9513, para que cualquier información, acompañamiento que requieran estaremos prestos a atenderles. La campaña también está orientada a prevenir los hurtos en el comercio y las residencias. De igual manera, los amigos de Lavajeno también desarrollan hurtos en todas las modalidades, hurto a comercio, en los diferentes almacenes, personas que se dedican al cosquilleo, hurto a residencias en las zonas residenciales donde muchas personas salen del municipio de Cartago a otros lugares y dejan los inmuebles solos. La recomendación también para que con los vecinos tengan ustedes una muy buena comunicación y pues obviamente también se obtengan unas medidas de hacer un acompañamiento y una vigilancia también por parte de los vecinos. Y de igual manera pues también el hurto a celulares y pues el hurto a personas que en los sectores comerciales donde mayor afluencia tenemos por estos días debemos estar más pendientes, más atentos. Y obviamente personas sospechosas y que no sean conocidas en el sector infórmenos de manera oportuna para nosotros intervenir de manera inmediata. La policía le hizo una invitación a la comunidad para que sin pólvora, sin consumir licor en exceso y con mucha tolerancia, disfrutemos en paz y en familia esta época especial de fin de año. La educación y la cultura ciudadana deben de ser el común denominador por este mes. Esa invitación es para que tengamos un muy buen comportamiento. Es un mes y es una época de celebrar en familia y más no de lamentarnos tanto con accidentes de tránsito, heridos, lesionados, riñas, peleas entre vecinos, muertos y niños quemados. Entonces es una época donde se le invita a la comunidad para que por favor tengamos muy buena conducta, muy buen comportamiento y pues que el ambiente de seguridad y de convivencia sea el mejor para este mes de diciembre. ¡Gracias!